Buenos días, quería agradecer a todas las autoridades provinciales y municipales que nos acompañan en esta fecha tan especial. Estamos sumamente felices, son nuestros primeros 25 años institucionales, en un jardín que ha crecido muchísimo en los años. Así que, bueno, felices de que todos puedan compartir este momento con nosotros. 25 años, ¿cuántos chicos hay actualmente? Y en 1994 empezamos con 24 alumnos y hoy tenemos 202 alumnos, 8 salas. Fue el primer jardín que tuvo una sala de 3 años de la provincia y en este momento tenemos 2 salas de 3, 3 de 4 y 3 de 5. ¿Tienen chicos de la zona o también de otros barrios? No, tenemos chicos desde la zona, tenemos de distintos barrios y tenemos de otras localidades que también nos eligen y por supuesto los cobijamos también en nuestra institución. Muy emocionante me imagino entonces para todos los docentes. Sí, por supuesto, sumamente felices. Bueno, hoy nosotros estamos realizando nuestro acto protocolar, vamos a tener la posibilidad de que nos acompañen las autoridades provinciales, que nos van a dirigir unas palabras, el señor intendente también. Y para cerrar vamos a tener un número musical, alegórico y bueno, después tenemos nuestro festejo con las familias y con todos los niños. Así que, bueno, esperando que todo transcurra de la mejor manera posible, alegres, felices, contentos. Es un honor y esta invitación muy agradecida en nombre del municipio. Creo que esta es la posibilidad de cumplir los 25 primeros años, como bien decías, y vamos por 25 más en un contexto. Que siempre son desafíos para ustedes, directores y los maestros, que llevan adelante esta gran responsabilidad en esta primera etapa, digamos, de sociabilización de los chicos que aprenden. Aprenden a ser compañeros, los contextos van cambiando, pero no solamente es una cuestión pedagógica, aquí sobre todo se enseñan valores. Y esos son los desafíos que hoy tenemos en cuenta y felicitamos a este querido colegio, porque en definitiva van desarrollando en estos niños los hombres y mujeres del mañana de nuestra Villa Carlos Paz, de esa Carlos Paz y ciudad, gran ciudad que queremos construir entre todos.